Hola hoy les quiero enseñar la forma que yo limpio los cabezales de afeitado ya que es un material que se ensucia con poquitos servicios de hecho ya con uno tendríamos que estar lavando el cabezal de afeitado porque queda y mucha piel muerta y restos de pelo es muy sucio entonces pasarlo de un cliente a otro es un poquito feo no se debería hacer cada cliente tendría que tener su el cabezal limpio entonces con el barco y si de voy a girar la cámara vamos a limpiar el cabezal de dos afeitadoras la andy shape gris y la el cabezal de la y online en la andy style line en negra es la manera más práctica de hacerlo porque el barbicine tiene una espuma que hace que limpio como si fuera un jabón en cambio si fuera sólo con agua lo que conseguimos es que los pelos y la piel los restos de piel que quedan se enganche más en el cabezal y no cortaría bien entonces para lograr una limpieza a mano y bien sería con el barbicine bien pues aquí tenemos nuestro cabezal de afeitado y aquí está el barbicine el frasco con el líquido barbicine que es un desinfectante para quitar hongos y virus desinfecta más quita hongos y virus yo le pongo ahora ahora le puse muy bajito pero normalmente se ponen nueve partes de agua y una parte de barbicine que es un líquido azul este líquido que tenemos aquí para desinfectar concentrado entonces se ponen nueve partes de agua y uno de barbicine o barbicine no es bueno llenarlo mucho porque la bandejita cuando hacemos subir y bajar se sale el agua entonces yo por eso la dejo tendría que haberlo subido un poquito más pero como lo voy usando continuamente no le subí demasiado quiero que vean a ver si la cámara es capaz de enfocar la porquería que se acumula la suciedad fíjense ahí la suciedad que se llega a acumular en la afeitadora no la he pasado el cepillo tendría que pasarle el cepillo pero fíjense cuánto cantidad de pieles muertas de pelo que está al milímetro o sea hay mucho mucha suciedad que quitar en el cabezal de afeitado estas son las cuchillas que son las que cortan en mi caso la de abajo ya se dañó pero la primera está de aquí me funciona bien entonces no hace falta que la cambia que debería pero como tengo dos cabezales de afeitado tengo este cabezal que es el de la anti steel liner la negra vale entonces por eso no lo he cambiado porque como tengo dos me facilita mucho el trabajo este es más potente vale pero aquí ya me sirve para momentos concretos de quitar líneas y tal estas son las piezas y las cuchillas de la anti gris estas son las que cortan no sé si se consigue ver pero ahí a lo mejor se percibe la suciedad que tiene acumulada el cabezal de afeitado que sólo con la brecha entonces cuando está muy sucio no corta bien porque las cuchillas están atestadas de piel muerta y de suciedad entonces si no se hace una limpieza por lo menos cada tres cortes la máquina no va a funcionar bien pero lo suyo lo adecuado es limpiar cada corte vale entonces esto se llena mucho de pelo con un cepillo se puede quitar si no tienes el barbicida con jabón y agua pero yo que tengo el barbicida prefiero hacerlo con el barbicida porque me quita más tiempo de estar limpiando porque es una limpieza bastante al detalle entonces con barbicida y lo dejo cinco minutos no pasen de dejar diez minutos porque lo que es él él el metal se oxidaría si lo dejan pasar bueno más de diez minutos no pongan le si lo dejan dos horas un día se les olvida se pueden oxidar vale si yo con diez minutos ya suficiente incluso 5 entonces ahora voy a limpiar para limpiar el cabezal es muy fácil simplemente se pasa el cepillo lo que ustedes estaban viendo ahí pero esto si yo solo limpio esto no le hace ningún efecto a a la limpieza del cabezal es porque esto no corta lo que hay que limpiar es esto entonces yo lo que hago primero es pasarle un agua aquí porque se ha frenado esto yo antes me pasó un agua vamos a hacer bien aunque ya lo hice pero para que ustedes vean les pasó un agua para sacar todo lo que son pelos vale pero eso no es una limpieza a fondo simplemente es para que el barbicida el líquido me dura más tiempo y no se gaste tan deprisa y luego tiene una bandejita que se pone ahí ahí está ya la sumergimos para adentro y ahora continuaré pero quiero quiero limpiar al otro también porque ahora me vendrá un cliente y entonces tengo que tenerlo limpio ahora lo puedo ver barbicida en la bandeja este cabezal también también le pasó un agüita ahí lo tenemos y ahora lo que tengo que hacer es subir y bajar la bandeja hasta que el barbicida me cree la espuma ahí ya va creando la espuma fíjense cuánta espuma está haciendo ya y y y y y y bueno ahí tenemos ya la diferencia se nota un montón solamente le he hecho ahí en la bandeja subir y bajar hasta el punto que cree espuma y después le pase un agua en el lavacabezas para que quite la espuma y limpie y lo deja perfecto sin pasar ningún cepillo ni nada saca bien lo que es la piel muerta y los pedacitos de pelo lo deja como nuevo entonces el barbicida en ese sentido es el barbicida en ese sentido muy efectivo y nos quitará mucho mucho tiempo de limpieza de estas de estos detalles de estas cositas pequeñas que a la hora de trabajar nos aportan higiene y nos hacen ganar más tiempo poner las cuchillas ya que están limpias ya que están limpias en el cabezal y 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 la humedad en el secador y 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 agua pulsa porque ya más o menos y cuando te dé un poco de color azul ya está tampoco hay que poner mucho porque si no enseguida se gasta pero que te de la del agua transparente que te de un tono un poquito así oscuro si es muy diluido es que hay poco un poquito cuando oscurece y al azul ya sería el punto que estaría bien vale acuérdense que va muy bien para las afeitaduras y en general para desinfectar peines los cálceres de la máquina pero no lo dejan mucho tiempo porque por ejemplo este cálcer tiene una placa metálica aquí yo en una ocasión se me olvidó y lo dejé mucho tiempo pasaron tres horas o más creo que un día entero sí ahora que me acuerdo los aquí el siguiente día y esto se me negreció la plaquita se puso negra es por eso que ya con 10 minutos es aconsejable sacar porque ya ha hecho el efecto desinfectante en 10 minutos no necesita más 10 incluso 5 yo lo suelo dejar 5 y ya está porque así no se me olvida ya hice un vídeo del barbicide está en el canal creo que fue de los primeros vídeos tienes que ir bastante abajo si no por el barbicide en todo barbería para buscarlo y ya te saldrá y también explico más o menos lo mismo vale pero me gusta ir haciendo renovando porque han venido muchos suscriptores y para que ellos también sepan lo que hay en el canal pues ahí está si tienen preguntas me las hacen llegar un saludo a todos apoyen comparten suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego